El golf era beneficioso para la salud, lo sabíamos desde hacía mucho tiempo. Lo nuevo es que también beneficia a las empresas. Según un estudio reciente publicado por investigadores de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, las empresas cuyos directivos juegan al golf funcionan mucho mejor en bolsa. Los datos son bastante elocuentes. Tomado el periodo que va de 2005 a 2007, los beneficios de las entidades cuyos directivos juegan al golf han crecido casi un 50%, mientras que en las empresas sin directivos jugadores el crecimiento fue del 28%. Si hablamos del incremento del valor de las acciones, durante 2007 el golf vuelve a ser positivo. En las firmas con directivos aficionados suben hasta casi el 7%, mientras que en las que no los tienen no llega al 2%. Otro tanto ocurre con variables como la rentabilidad por dividendo o el beneficio por acción. Para explicar estos datos, los responsables del trabajo argumentan que el golf es una modalidad deportiva que, aplicada a la empresa, puede suponer uno de los mejores entrenamientos en habilidades directivas. La confianza en uno mismo, la disciplina, el autocontrol, la capacidad de anticipación, la imaginación, el autoaprendizaje, etc., son virtudes que se ejercitan y sirven tanto en el campo como en la oficina. Al margen de esas cuestiones, existen otras ventajas para las empresas que se relacionan con el golf. Hablamos de aquellas que se involucran en el patrocinio de torneos y eventos con un modo eficaz de obtener evidentes beneficios. Su estrategia es asociar los valores del golf a su imagen de marca para buscar una mayor repercusión dentro de un interesante público objetivo. La multinacional de logística, Jeffco, es una de ellas y el circuito nacional de golf, el vehículo que ha elegido para buscar esa repercusión. Jeffco, como empresa que pertenece al grupo PSA, está y ha estado siempre ligado al mundo del deporte. El golf en España es un deporte que está en auge y que poco a poco va teniendo cada día más adeptos. Nosotros nos interesa estar con el golf en este circuito que además recorre distintas ciudades de España, que nos va a permitir entrar en contacto con clientes, con proveedores, porque el golf, siendo un deporte individual, fomenta las relaciones personales. Y a nosotros es un aspecto que nos ha interesado mucho. Otras firmas aprovechan el potencial relacional que tiene el golf para crear iniciativas que les acerquen aún más a sus clientes. Es el caso de Kyocera, el gigante japonés de la impresión, que este año también se ha embarcado en la esponsorización del circuito nacional de golf. En el golf realmente a la actualidad vamos a lanzar este mismo mes una iniciativa que creo que es pionera también, por lo menos en nuestro sector y en el mercado, que es un club específico para clientes de Kyocera, amantes del mundo del golf, que vamos a llamar el Kyocera Golf Club, por el cual van a tener la oportunidad de acceder a numerosas actividades a lo largo de todo el año relacionadas con el mundo del golf. Desde la participación en diferentes torneos, pro-ams, invitaciones a otros tipos de eventos. Bueno, va a ser un club muy selecto, de un número muy limitado de personas, pero que realmente estén plenamente identificados con el mundo del golf. Asimismo, las peculiaridades del deporte del golf lo hacen particularmente interesante a la hora de profundizar en la relación directa con los clientes. Eso es lo que afirman desde la aseguradora Grupama, otra de las firmas involucradas en el patrocinio del Tour Nacional. Los pro-ams es un medio fantástico de relación con los clientes. Para nosotros es un medio privilegiado para poner en ese día, no hablar de trabajo ni de negocios, porque yo creo que eso, a los que nos gusta el golf queremos ir a un probando a jugar al golf. Pero ese contacto personal humano que tienes durante 18 años con una persona, yo creo que es francamente difícil de superar. Esa forma de entenderte y de cuando terminas los 18 años es prácticamente el hermano, porque has sufrido tanto durante ese tiempo, has tenido tantas oportunidades de hacerlo bien y también de hacerlo mal alguna vez, que al final de todo eso es verdad que tienes un contacto mucho más profundo que lo que tenías al principio. A la luz de los datos, se puede afirmar que el golf ha dejado de ser un juego para convertirse en un deporte y también en una floreciente industria en la que cada vez más empresas y entidades quieren estar presentes para beneficiarse de las considerables ventajas que ofrece a todos los niveles. Por estos y otros motivos, muchos no dudan en afirmar que se trata del mejor deporte del mundo.